que hay gente como están aquí el día de hoy vamos a grabar un vídeo de pokémon go por como ven aquí en mi captura de pantalla de mi teléfono pues está un poquito media baja de resolución pero pues ya tenemos ahí unos unos pokémones ya medios poderosos con un nivel de 500 400 pero aquí en el estado de oaxaca está pasando algo muy interesante hay algunos algunos gimnasios como éste que le estoy mostrando que está cerca de mi casa que hay pokémones ya de nivel de 800 por ejemplo hay otros en otros en otros gimnasios donde hay 1600 1200 1300 entonces platicando con los amigos de la universidad tenemos un grupo de whatsapp entonces nos pusimos de acuerdo para poder ir este sábado 23 de julio del 2016 a la iglesia aquí de santo domingo aquí en el estado de oaxaca para poder capturar algunos pokémones traspasarnos tir de un lugar a otro hacer unas peleas ahí hay un gimnasio por ahí cerca también tenemos un gimnasio cerca del zócalo de la ciudad entonces vamos a ver si podemos agruparnos ya sea como te muestra el juego de pokémon después de el nivel 5 pues puedes escoger uno de los bandos que es rojo azul o amarillo entonces nos podemos ubicar ya sea por colores también es una invitación para todos aquellos que puedan reunirse o puedan ir el 23 a la iglesia de santo domingo para poder estar juntos compartir tips este ver qué pokémones tiene cada quien a ver dónde han encontrado sus pokémones por ejemplo por ahí he visto en algunos gimnasios unos pokémones ya muy evolucionados unos algunos raros por ejemplo he visto un un girados entonces aquí está la invitación para todos ustedes y qué planeamos ahí qué hacemos no sé se nos ocurría entre mis compañeros y yo ir un paseo en bicicleta también en lo que es la sección de andador turístico del estado de oaxaca pues podemos encontrar muchísimas paradas lo que es hasta el llano el zócalo entonces la invitación pues está abierta para todos los aquellos que quieran llegar pues nos vamos a reunirnos y adelante vamos a ver qué podemos hacer con esta fiebre del pokémon que vamos a ver qué podemos hacer con esta fiebre del pokémon que nos vamos a reunirnos abierta con esta fiebre del pokémon que nos vamos a reunirnos Gracias.